Los perros buscan caricias por varias razones, y la principal es que les brinda una sensación de bienestar y afecto. Aquí hay algunas razones comunes por las que los perros buscan caricias. 1. Vínculo social. Los perros son animales sociales y buscan establecer un vínculo con sus dueños y otros miembros de la familia. Las caricias son una forma de comunicación no verbal que les permite conectarse emocionalmente y fortalecer el lazo afectivo. 2. Placer físico. Los perros disfrutan de la sensación táctil de las caricias. El contacto humano puede estimular terminaciones nerviosas y liberar endorfinas, lo que les proporciona una experiencia placentera y relajante. 3. Demostración de afecto. Los perros son animales que responden positivamente a las muestras de afecto por parte de sus dueños. Las caricias son una forma de expresar amor y aprecio hacia ellos, y los perros a menudo buscan estas interacciones para sentirse amados y seguros. 4. Alivio del estrés. Las caricias pueden tener un efecto calmante en los perros y ayudarles a reducir el estrés y la ansiedad. El contacto físico suave y reconfortante libera hormonas que promueven la relajación y el bienestar emocional. 5. Reforzamiento positivo. Muchos perros han aprendido que buscar caricias y atención de sus dueños es una forma efectiva de obtener recompensas y refuerzo positivo. Si han experimentado que recibir caricias los hace sentir bien o les proporciona atención y recompensas, es más probable que busquen activamente ese tipo de interacción. Si te gustó el video no olvides suscribirte para más videos. Gracias. 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 Gracias.